¿Qué es el sistema de internaciones domiciliarias? Esto le dijimos a la señora que me grabó, que firmó lo que le dije, y ustedes han visto que lo que dice ese audio grabado, digamos, en una conversación privada con ella, no dice nada extraño ni raro ni que no se le va a dar la internación domiciliaria. El punto es que la internación es domiciliaria, y esto me gustaría que lo pongan tal como lo digo, porque me ha pasado otra vez que me ha tocado hablar con la asociación de clínicos o cualquier cosa, y termina saliendo otra cosa. Entonces, el punto es el siguiente, las internaciones domiciliarias han sido observadas porque están todas pedidas por el mismo médico, con la misma explicación del por qué la internación domiciliaria, y el mismo médico es quien hace las internaciones domiciliarias. ¿Entienden bien lo que digo? Entonces, hay un conflicto de intereses allí que salta como una alarma porque obviamente parece raro. Ninguno de los pacientes que entrevistamos está con respirador. Es más, tiene internación domiciliaria de la, digamos, de la complejidad más baja. Eso requiere. ¿Está bien? Sin embargo, estaban pedidas las más altas. Este ha sido el problema. Nada más. Y lo que se ha reestructurado ahora, es decir, la internación domiciliaria la tienen, la que tienen, la tienen que seguir utilizando sin ninguna quita de respirador, porque, como digo, no hay respirador de salud. Un paciente que lo usa de modo nocturno para dormir, nada más que un ventilador común, con lo cual no se le ha privado la internación domiciliaria a nadie. El doctor Iván Vega firmó cinco con la misma solicitud, y cuando le preguntamos cuánto tiempo prevé para la internación domiciliaria, que es un requisito de solicitud, me pone que dos años. Que en los primeros seis meses le va a enseñar a los padres, los segundos seis meses van a controlar lo que aprendieron, y del 13 al 24 mes va a informar sobre la evolución de lo que ha indicado. ¿Se entiende la irregularidad? Y él mismo es quien los atiende al domicilio con la internación domiciliaria.